El presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó a los titulares de las dependencias de gobierno y al Centro de Investigación y Seguridad Nacional, CISEN, así como órganos administrativos desconcentrados, a transferir al Archivo General de la Nación la totalidad de los documentos históricos que posean y que se encuentren relacionados con violaciones de derechos humanos y persecuciones políticas vinculadas con movimientos políticos y sociales, así como con actos de corrupción. A través de Diario Oficial de la Federación, se informó que todas las dependencias transferirán los documentos de acuerdo con la forma y términos que establezcan los lineamientos que emita El Archivo General de la Nación, que tendrá 30 días naturales a partir de hoy para emitir los lineamientos correspondientes. El documento especifica que los procedimientos deberán de establecer al menos el mecanismo y plazo en el cual estarán disponibles los documentos históricos y será el Archivo General de la Nación quien recibirá, organizará, custodiará y conservará los documentos históricos que le son transferidos. También recalca que la información transferida por las dependencias podrá ser consultada por cualquier interesado De. Conformidad con el procedimiento que emita el Archivo General de la Nación para tal efecto Política López Obrador firma decreto Para revisar archivos del CIS en el acuerdo, explica que es necesario promover el uso de métodos y técnicas que garanticen La disposición de los archivos históricos relacionados con violaciones de derechos humanos y persecución política vinculadas con movimientos políticos y sociales, así como con actos de corrupción Se requiere dice el acuerdo de la participación de las dependencias, incluidos sus órganos administrativos desconcentrados y entidades de la Administración Pública Federal para que, en coordinación con el Archivo General de la Nación, contribuyan de manera destacada a la correcta gestión gubernamental y a la protección de la memoria nacional ¡Gracias!